Las Tunas es un pequeño pueblo muy pintoresco. De frente se observa la isla de los Orcados como la conocen sus pobladores, la cual da la sensación que fuera una colina custodiada por dos columnas. La comuna de Las Tunas se encuentra ubicada a 15 kilómetros al sur de Puerto López. El clima es variado, esto se divide en dos periodos, de diciembre a junio con una temperatura media de 26 grados, el resto del año con una temperatura de 19 grados. Se puede observar una variedad de especies de aves, piqueros, fragatas, pelícanos, caviotas, garzas, entre otras. Los manglares es el hábitat de diferentes crustáceos, como lo son los cangrejos azules, rojos y blancos. Además, se presuma la presencia de elfil y ballenas. Entre la flora representativa tienen manglar, palo santo, ceibo, cactus, entre otros. El surf es otra de las aventuras de este paraíso. Las olas que se forman en el lugar convocan a deportistas de todos lados.